Un comerciante que se dirigía a realizar sus actividades cotidianas perdió la vida de forma inmediata debido a las múltiples lesiones que sufrió al quedar atrapado debajo de un taxi que lo arrolló y arrastró varios metros. El conductor responsable se dio a la fuga dejando abandonada su unidad. El trágico accidente ocurrió sobre la carretera Zamora-Morelia a la altura de la primera entrada a la comunidad de Chaparaco hasta donde acudieron elementos de tránsito municipal. Paramédicos de rescate y salvamento llegaron al lugar e intentaron auxiliar al comerciante pero lamentablemente ya había perecido. El finado fue identificado por sus deudos como Ángel C. de 66 años de edad. Él era originario del Estado de México y vecino de la comunidad de Chaparaco. En cuanto a la unidad involucrada en el lamentable suceso, se supo corresponde a un auto Nissan tipo March de la línea Máquina Zamora, marcado con el número económico M125. Al lugar llegó personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, cuyos peritos realizaron las actuaciones de rigor para después llevar el cadáver a la morgue local, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.